En este video hablaremos de que tan fuertes serían las transformaciones de Dragon Ball AF con el Ki Divino. En esta ocasión abarcaremos transformaciones como el Super Saiyajin 7, 8, 9 e incluso el Super Saiyajin 10 Poder Prohibido. Así que si aún no has visto la primera parte de las transformaciones de AF con Ki Divino, te animo a que vayas a verlo, para que puedas comprender de mejor manera este video. Y sin más que decir, comencemos. Goku AF tras conseguir el Super Saiyajin 6 Rosé, quedaría totalmente abrumado al presenciar como el Ki Divino aumentaba muchísimo el nivel de sus transformaciones. Así que ahora era turno de probar el Ki Divino en la fase 7. Y gracias a este Ki, el Super Saiyajin 7 no se perdería en la transformación. Pues recordemos que cuando Goku AF en esta transformación pierde sus pupilas y sus ojos se vuelven de un completo color rojo, este pierde por completo el control de su transformación. Pero gracias al Ki Divino, esto no volvería a suceder jamás. Y es que en previas transformaciones, el Ki Divino no tendría una gran influencia en la transformación, más que en su apariencia y en su poder. Pero es que aquí, el Ki Divino tendría un rol muchísimo más importante, el cual sería equilibrar hasta cierto punto el Ki Negativo, haciéndolo menos peligroso para el usuario. Por lo tanto, el Ki Divino no solo incrementaría el poder del Super Saiyajin 7, sino que haría que este pudiese ser usado por más tiempo. Gracias a esto, transformaciones como el Super Saiyajin 7 Fase 4, 5 y 6 serían posibles, debido al perfecto control que ahora tendría Goku AF con el Super Saiyajin 7, más el Ki Divino. Esta transformación sería bautizada como el Super Saiyajin 7 Blue Perfecto, siendo que ahora, Goku usando esta transformación, ya sería tan poderoso como para vencer a un ébil Goku Super Saiyajin 7 Infernal, sobrepasando por demasiado el poder de un Super Saiyajin 8. Yo creo que con el Super Saiyajin 7 Blue Perfecto, Goku AF se pondría a la par de Saiko Super Saiyajin 5 Debilitado, el cual fue el que se enfrentó a Gogeta Super Saiyajin 7. Ahora, pasemos al Super Saiyajin 8, pues como bien sabemos, la Fase 8 está compuesta por la combinación del Super Saiyajin 3 y 5, así que si combinamos un Super Saiyajin 3 Blue y a un Super Saiyajin 5 Blue, nos daría como resultado a un Super Saiyajin 8 con Ki Divino. Y aunque esta transformación no sería tan impresionante como lo fue un Super Saiyajin 7 Blue, además, no tendría un gran impacto el Ki Divino en esta transformación como si lo tuvo en el Super Saiyajin 6 y 7, e incluso me atrevería a decir que en esta transformación le generaría aún más desgaste del que ya tiene por sí solo el Super Saiyajin 8. Así que si me lo preguntan a mí, esta transformación no sería para nada viable, pero pasemos a ver qué tan fuerte sería esta transformación, pues con esta fase, Goku AF ya se pondría a la par de Gogeta Super Saiyajin 7 Full Power, pero aún se vería demasiado inferior a Cell Buser en su primera forma. Como lo podrán ver, sin duda incrementó desmesuradamente su poder con esta transformación, aunque lo vuelvo a repetir, en lo personal, yo no optaría por esta transformación, debido al gigantesco desgaste que esta le generaría a su usuario, siendo que para Saiyajines como Goku y Vegeta, que no tienen el potencial de Saiyajines como Broly, Saiko o Demi-Yari, una transformación como el Super Saiyajin 8 Blue les generaría más desventajas que cosas positivas, siendo que existirían transformaciones muchísimo más efectivas como el Super Saiyajin 9 Blue, pues Goku, al observar que no era para nada conveniente usar el Ki Divino en la fase 8, optaría por brincar directamente al Super Saiyajin 9, pues gracias al Ki Divino, Goku podría acceder a una parte más grande del poder del Super Saiyajin 9, sin necesidad de sacrificar su alma. Ojo, esta transformación no sería el Super Saiyajin 9 Full Power, esta transformación aún seguiría siendo muy inferior al estado Full Power, pero gracias al Ki Divino, pudo acceder a muchísimo más poder, y esto sumado al plus que le daría el Ki Divino, harían al Super Saiyajin 9 Blue una transformación absolutamente poderosa, tanto que ya podría superar con creces a Demi-Yari en su estado base, e incluso sería capaz de derrotarlo, y este último no se transforma en Super Saiyajin Celestial. Y ahora lo que muchos estaban esperando, desde que empezó el video, ¿Qué tan fuerte sería Goku AF con el Super Saiyajin 10 Blue? Pero primero, pasemos a ver cómo se obtiene esta transformación, pues se tendría que buscar a todos los integrantes que formaron parte del primer ritual del Super Saiyajin 10, y estos tendrían que alcanzar el Super Saiyajin 5 Blue, y con ayuda de Goku AF, esto sería posible de una forma relativamente sencilla, obteniendo así, un Super Saiyajin 10 Blue, pero al recibir el Ki de tanto Super Saiyajin Blue, este pasaría a tener el Blue Evolution, y yo sé que así nos obtiene el Super Saiyajin Blue Evolution, esto lo hice con el único fin de variar un poco las transformaciones con el Ki Divino. Ahora que ya contamos cómo Goku obtendría el Super Saiyajin 10 Blue, pasemos a ver qué tan fuerte sería esta transformación, pero para serles sincero, me cuesta mucho imaginar cómo el Ki Divino ajetaría al Super Saiyajin 10, pues en lo personal, yo creo que este poder no representaría un cambio de poder muy significativo para el Super Saiyajin 10, les pongo un ejemplo, si el Super Saiyajin 10 normal fuera un 100 mil, con el Ki Divino, este sería un 100 mil 1, pues yo creo que el poder que tiene una transformación como el Super Saiyajin 10, ya es abrumadoramente inmenso, tanto que opacaría por completo al Ki Divino, pero existe un gran cambio que no estamos tomando en cuenta, y es que yo creo que el Ki Divino no ayudaría demasiado a incrementar el poder del Super Saiyajin 10, pero sí le daría la capacidad de poder controlar de mejor manera esta transformación, quitando el límite de un minuto hasta extinguir el alma de Goku AF, pues yo creo que el Ki Divino purificaría esta transformación, gracias al ritual de los Super Saiyajin 5 azules, y obviamente gracias al Ki Divino que habitaría dentro del Super Saiyajin 10, lo único negativo de todo esto, sería que Goku AF perdería la capacidad de extinguir a sus enemigos tocándolos, pero ahora, ¿qué tan poderosa sería esta transformación? pues como bien lo dije, el Super Saiyajin 10 no tendría un incremento de poder tan gigantesco, pero sí que sería capaz de usar el Super Saiyajin 10 por periodos más largos, sin sufrir ningún tipo de consecuencia, sin duda alguna, el Ki Divino sí sería una buena opción para que Goku AF incrementara su poder, de manera gigantesca, pues este demostró ser muy efectivo a la hora de combinarlo con sus transformaciones, en especial con transformaciones que usan el Ki negativo o maligno, como lo fue en el caso del Super Saiyajin 7, pues este no solo logró equilibrar dicha transformación, sino que la hizo más duradera y muchísimo más efectiva, y casi sin ningún riesgo. Y como bonus, ¿qué tan fuerte sería Goku AF si este combinara las doctrinas de Dragon Ball Super con las transformaciones de Dragon Ball AF? Y es que existen precisamente dos transformaciones que serían la combinación perfecta para las doctrinas de Dragon Ball Super, estoy hablando del Super Saiyajin 7 en el caso del Ultra Ego, y el Super Saiyajin 9 a Full Power en el caso del Ultra Instinto, empecemos explicando la combinación del Ultra Instinto con el Super Saiyajin 9 a Full Power, pero para esto, primero debemos explicar cómo funciona el Super Saiyajin 9 a Full Power, pues esta transformación consiste en dar la mitad de tu alma a cambio de recibir un poder increíblemente inconmensurable, pero a cambio de este poder y como consecuencia de sacrificar la mitad del alma del usuario que porte dicha fase del Super Saiyajin 9, todos sus sentimientos desaparecerán de forma permanente, no importando cuántas veces este renazca o ayuda de quien reciba, esta condena será hasta el fin de los tiempos, es decir, que el usuario que se atreva a obtener el Super Saiyajin 9 a Full Power, no podrá experimentar sentimientos como el amor, la furia, la desesperación, y un gran etcétera para toda la eternidad, convirtiéndose en una de las transformaciones más peligrosas de obtener en Dragon Ball AF, pero justamente esta característica del Super Saiyajin 9 a Full Power, sería la indicada para usar el Ultra Instinto completo a todo su esplendor, pues gracias a no poder experimentar ningún sentimiento, Goku AF podría estar en una infinita y absoluta tranquilidad, ahora pasemos a hablar de la combinación del Ultra Ego con el Super Saiyajin 7, pues como bien mencionamos, el Ki Divino equilibraría el poder negativo que el Super Saiyajin 7 tiene, pero en esta ocasión no solo haría eso, sino que lo complementaría casi a la perfección, pues como bien sabemos, una vez que Goku se transforma en Super Saiyajin 7, este no puede dejar de pensar en destruir todo a su paso, teniendo que estar en todo momento contenido, pues si por algún motivo este se deja controlar por la transformación, no distinguiría entre amigos o enemigos, y arrasaría con todo a su paso, pero sabiendo todo esto, ¿en qué lo podría ayudar el Ultra Ego? Pues sabemos que precisamente este consiste en pensar en todo momento en destrucción, para incrementar su poder, ahora lo ven, ambas transformaciones son completamente compatibles, y gracias a que el Ki Divino nivelaría el poder del Super Saiyajin 7, este podría combinarlo con una doctrina como el Ultra Ego, y ser capaz de nunca perder el control, o dejarse llevar por dicha fase, pudiendo acceder a transformaciones como el Super Saiyajin 7 fase 6 con el Ultra Ego, esta transformación sería un verdadero monstruo en poder, pero lamentablemente, ni siquiera con esto se volvería tan poderoso, como para compararse con un Mystic 5, y esto lo digo solo para que comprendan, que el Ki Místico, es de lejos el más poderoso, y el más efectivo también, en todo Dragon Ball AF, y con esto dicho, yo les propongo una cosa, hagamos que este video alcance los 3000 likes, para poder hacer una tercera parte, de las transformaciones de AF combinadas con el Ki Divino, pero en esta ocasión, usaremos las transformaciones divinas, combinadas con el Ki Mystic, o con el Poder Universal, espero les haya gustado mucho el video de hoy, un saludo especial a los miembros del canal, te dejo en la descripción del video, el link para unirte a los miembros del canal, o también puedes unirte, pulsando el botón que está al lado del botón de suscribirte, esta es una forma en la que ustedes pueden apoyar al canal, y sin más que decir, no olvides que estamos haciendo directos constantemente, a las 7 de la tarde, hora México, así que te agradecería mucho, que te pasara a verme, estaremos contestando preguntas, y reaccionando a un par de videos con ustedes, recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales, que te estarán saliendo en pantalla, y en la descripción del video, lo apreciaría mucho, yo fui mi tablecarp, y nos vemos en un próximo video.